Todo para mi boca Por un lado, callacos Me colocas Tía Mira que pintada tiene esto, mira, mira, mira Callatos, callos picantes Ahí Y por el otro lado Pantumaque Yo soy catalán y a los catalanes nos gusta mucho el pantumaque Pues ala, pantumaque Ahí Tenemos el pantumaque Ahí Un poquito de aceite Vigen extra Ahí Con el spray Que está el aceite por las nubes Un poquito de sal Un poquito de maraca Y vamos a poner aquí unos ajitos Unos ajitos aquí Un par de ajitos me voy a poner Un par de ajitos Uno por aquí Y otro por aquí Sal ahí que no voy a poner Que está todo cargado Ahí Los callacos que se caen Centramos Machacamos Giramos Y tenemos aquí la cebollaca Para degustarla también Ahí vamos Madre mía Que pintada Bocadilla de callos Mira, mira Mucho arrea Mmm 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 ¡Me como castilla! Mmm 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 Que bueno Mmm 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 Para mi boca, cerveza con alcohol fresquita, para que baje todo. Y sigo con mi bocadillo de callos, mira, aquí está el choriquito, ¡hasta luego Lucas!